Y que... Crearnos, por fin, un francotirador Con silenciador, ¿vale? Porque lo que teníamos Hasta ahora era un fusil y... No es lo mismo, la verdad, no es lo mismo porque Tiene menos... mucho menos Alcance, ¿no? Vale, que vamos a desbloquear esto Bueno, desbloqueamos bastantes armas, ¿vale? Podemos ponernos, por ejemplo, el bate este de acero Pero paso, porque esto basta Fibra de carbono, fibra de carbono Es bastante importante Y lo vamos a guardar para otras cosas Tenemos esta escopeta Que no sé qué es lo que lanza Lanza cuchillos, lanza machetes Que... no sé Esta escopeta es un poco rara, no sé si nos la haremos De momento no, de momento lo que vamos a hacer Es este fusil de francotirador Con silenciador, ¿vale? Ya era hora de tener Uno de estos, tío, ya era hora de tener Uno de estos, nos vamos a quitar este fusil Que no me interesa, y de momento Me voy a quedar con la lanzasierras Hay lanzasierras mejores Venga, venga Vamos a hacernos esta lanzasierras, ¿vale? Que es mejor, ese nivel 3 Total, no sirve para otra cosa Y vamos a pillar este arco también Vamos a usar... Venga, vamos a pillarnos aquí a tope Vamos a pillarnos aquí a tope Y la escopeta Podría ponerme la escopeta esta Aunque la escopeta esta No sé si es de una mano No sé si la escopeta esta es de una mano Si la podría utilizar donde tengo ahora mismo la recortada Creo que no, así que De momento no me la voy a hacer Pero bueno, acabamos de mejorar bastante El armamento Además tenemos también 15 puntos de talento ¿Vale? Hemos conseguido unos cuantos Y con esto vamos a poder subir Pues alguna de las nuevas habilidades De estas del Eden El don del Eden Todavía no sé para qué sirve Entiendo que el don del Eden Sirve para esto de fantasma Y para la ira Porque, por ejemplo Para el toque del Eden No te hace falta don del Eden Esto te hace... Lo que te hace es reponerlo Pero claro Tienes que gastarlo primero Vamos a ponerlo nosotros lo de fantasma, tío Lo de fantasma me parece interesante Y podríamos ponernos la ira Es que el salto doble No sé qué utilidad le podemos dar realmente Acelerar la regeneración del don del Eden Me parece una tontería Porque con las eliminaciones se regenera Y... Estoy pensando, tío Esto no te consume don del Eden Y la ira... Venga, vamos a ponernos la ira, tío Vamos a ponernos la ira, ¿vale? Seguramente lo próximo que ponga sea el salto Y lo último que pongamos Era esto de la regeneración, ¿vale? Que al final es una tontería Pero no está de más tenerlo Vale, mantengo R2 Y suelto para disparar más lejos ¿Me estás explicando cómo se usa un arco? Parece que sí Tenemos aquí la lanza sierras Mola, mola la nueva lanza sierras Y tenemos aquí, por fin Con francotirador, con silenciador Vale, esto ya es otra cosa Y además le podemos meter zoom Vale, perfecto Esto es lo que buscábamos Vale, pues con todo este armamento nuevo Vamos a continuar con la maravillosa historia de este juego ¿Hay un taller aquí para sacar un coche? Sí Vale, vamos a sacar un coche Y nos vamos a ir a por la siguiente misión ¿Vale? Ahora mismo Lo que toca es ir a por A por nuevos especialistas Vamos a ir a por Sharki Que es primo de Hark Y nada Pues nos contaron que tenía el bebé del primo ¿El bebé del primo está haciendo referencia al hijo de Hark? Tío, ¿Hark ha tenido un hijo? ¿En serio? No lo sé Lo vamos a ver ahora Vamos a por Sharki Sharki Boshao Vamos a ir a por él Estamos con Timber, ¿vale? Es bastante útil Timber para el tema puesto ¿Vale? Porque te marca todos los enemigos Entonces Es un perro, ¿no? No lo interpretan como enemigo Entonces lo voy mandando a las diferentes zonas Para que marque a todos los enemigos del puesto Y a partir de ahí ya Pues empezamos a liarla un poco, ¿no? Es bastante útil Es bastante útil Timber para el tema puesto Pero ahora la misión de Sharki Bueno, primero vamos a ver en qué consiste la misión Aunque la misión es especialista Creo que Creo que la he tenido que hacer solo, ¿no? Por lo menos la última No sé si recordáis No, espérate La última fue la de Grace Y no tuve que hacerla sola Bueno, no sé De momento tenemos a Timber Si vemos que puede ser interesante otro especialista Lo pondremos Bueno, otro pistolero Pues lo pondremos y ya está Está bastante lejos, ¿eh? Vale No matas a civil y se... ¿En serio he matado al civil, tío? No quería matar al civil Evidentemente ¿Me están viendo? ¿Quién me está viendo? Claro, me acabo de dar cuenta De que puedo poner la conducción automática Cuando tenga que atacar No, no, no está mal pensado No está nada mal pensado Está esto a un kilómetro trescientos Pero a ver, ¿dónde está? ¿Está ahí en medio de la nada? Ah, no, no Vale Hay que ir bordeando, tío No me quiero meter por el bosque Porque hay partes que hay río y eso Y claro, cuando nos encontremos un río Vamos a tener que bordear Y mejor seguimos el camino normal y ya está Vale, está a un kilómetro y pico Pensaba que estaba más cerca, ¿eh? Lo de Saki Pensaba que estaba bastante más cerca Por cierto, he estado haciendo también Esto al puesto Y he hecho una expedición Que la verdad ha estado bastante bien He ido bastante mejor que la última vez Y la expedición sí que la he hecho con el juez Y con el juez, pues la verdad es que ha ido bastante Bastante bien Ese me ha visto Pues... Pues mírame ¿Había saltadores ahí en medio? Sí ¿Veis como Timber los marca a todo el mundo? Está bastante bien eso Yo voy a pasar a área Voy a pasar completamente Porque es que... ¿Veis que está en zona llenísima de saltadores? Tío, eso es una locura Mira, ahí había... Ahí había elegido a Seleven que los revienten Que maten entre ellos Vale, se están con metros Está lejos Está lejos Sarkiel No sé si me podría meter por ahí Vamos a seguir el camino Vamos a seguir el camino por si acaso No vaya a ser que la liemos Y no pueda subir por ahí Por encima de la montaña Mira, eso eran... Eso eran civiles Lo que no entiendo es porque hay tantos saltadores Tío, quizá como esta zona la no tenemos descubierta Todavía quedan puestos por aquí de... De los saltadores y eso Quizá esa es la razón por la que aquí hay tantos saltadores No lo sé No tengo ni idea Estamos a 500 metros Nos queda poco para llegar Ojo que me ven, ojo que me ven Que no me vean, que no me vean, que no me vean Vale Uf, no he estado a punto Mejor que no me vean, tío Porque no me va a apetecer que me sigan Estamos a punto de llegar a la zona llave de Sarkiel Y la verdad es que pasó Vale, que he querido cortar Realmente no está mal acortado, creo O si está mal acortado Joder, el tranco este Sí, bueno, hay como un lago aquí, pero... Ojo, vale Bueno, creo que podría haberse ido por la carretera La verdad Pero ya da igual Ya hemos venido por aquí Hola, buenas Se va, tío Es que se va Se va que flipas, eh Mira, vamos a dejarlo aquí ya Vamos a ir andando el resto del camino, por favor Vamos a pillar estas plantas Que nos vienen bien Mantén R3 para activar la ira A ver Vale Vale Activamos la ira Y con la ira, por lo visto Metemos súper puñetazos Hostias Pues sí Metemos súper puñetazos con la ira Vale Tengo que volver a darle para desactivarla, ¿no? Sí Y con el círculo Si mantengo círculo Me hago invisible Vale Acabo de consumir todo esto Todo el poder del Edén No, lo mejor es que no se regenera solo Si no se regenera solo Sí, sí, sí Sí se regenera Vale, vale, vale Pues bien Ya hemos visto más o menos como es, ¿no? Con el círculo nos hacemos invisibles Y... O prácticamente invisibles Y con R3 Activamos el modo furia Que está bastante bien Hostia, mira Esto es lo que decía de... De que Timber marca los materiales de creación, tío ¿Habéis visto cómo se veía el titanio a través de la caja fuerte? Pues Timber, me faltan unos engranajes, creo Márcamelos un poco, ¿no? ¿O qué? Esto se puede girar Pero de momento no voy a tocar nada Sí, señor Y aquí está Sarki Eh... Antes de hablar contigo Vamos a mirar Por aquí hay muchos botiquines y mucha munición, eh Me huele mal esto ¿Qué pasa? Llamo a chamán Víctor Boussau Pero mi nombre es tan complicado Que la gente prefiere el Sarki Bienvenido al Chateau Boussau El sitio más ruidoso y apestoso del condado de Hope Y el único lugar en el que mi pequeño fiera Duerme cuando se enfurruña Ahora está en el cuarto de arriba Se llama Blade Sí, es el hijo de mi primo Herk Pero lo criamos juntos Eso sí Es clavadito a su padre Le encantan los pedos y escuchar tiroteos Con ellos se siente como arrojado Bueno, en teoría este agujero es propiedad de los salteadores Pero Herk y yo decidimos instalarnos aquí Mientras al chaval le salían los dientes Se me rompe el alma cuando el pobre se pone a llorar En fin, que desde entonces Los salteadores de los cojones Vienen cada noche a intentar recuperar este lugar Hemos podido contenerlos Pero ahora Andoliadete con mil movidas La verdad Oye, ¿serías tan amable de hacerme un favor y ayudar a una agobiada mami en apuros? He usado unas tuberías de alta presión para preparar unas cuantas trampas Pero todavía hay que armarlas El pequeño Blade me tiene muy ocupado y necesito cinco minutos para mí Para cagar y afeitarme los sobacos por lo menos Yo vigilaré desde aquí arriba Vale Parece que a Blade no lo vamos a ver Y a Herk tampoco Dice que lo han criado juntos Pero no está por aquí Y sí, es el hijo de Herk Como ya sabíamos O imaginábamos Vale, mira, aquí no he marcado los engranajes, tío Oye, tío, mola bastante Esto de que Timber marque los materiales de creación Mola bastante Se me ocurrió de tanto juntarme con el bebé Es algo muy liberador Ese niño podría ser un genio Vale, vamos a ir pillando Bueno, colocando las trampas Vale Timber, ¿qué haces en agua? Timber, no sé Tenía ganas de un baño o algo Aquí, más trampas Vale, hay que colocar cinco Hay que colocar cinco trampas Y ahora vamos a tener que defender esto seguro De los salteadores Además había mucho gotiquín Y mucha munición por ahí arriba Eso no es casualidad Eso no es casualidad Yo os lo digo yo Vale, aquí tenemos la cuarta Y la última La última que está por ahí Vale Pues... ¿Qué armas tenemos? Tenemos la lanzasierras Vale, se ha hecho de noche Así, muy rápido No es casualidad esto Vale, yo creo que con la lanzasierras Vamos a ir bien Vamos a girar esto Y esto va a empezar ya a liarse Esto servirá Ven a verme al cobertizo, colega Al cobertizo que estaba ¿Dónde estaba el cobertizo? Para allí Eh, por aquí Vale Van a empezar a venir en cualquier momento Mira, por aquí hay una nota Que debe ser de... De Herc Para Blade Nosotros somos una familia De perros pastores Nosotros protegemos a las ovejas Y obligamos al lobo a mirar Como nos las tiramos Como el pringadete que es Te quieres, papi Herc Es uno de los mejores personajes De la saga Far Cry En serio Vale, pues bueno Ya hemos visto ahí eso Gracias tú Te agradezco la ayuda Es que entre el bebé Y esos capullos enmascarados Llevo una temporada sin pegar Con suerte Estas trampas Ahuyentarán a los gilipollas De esta noche No te rayo más Con mis problemas Me has ayudado mucho Así que mereces una recompensa Toma El licor casero Que hago con Herc Es de nuestra reserva privada El mejor Solo lo compartimos Con nuestros más allegados ¿En serio ya está, tío? Bebe con Sarki Bebe, bebe Ah, joder, aquí Aquí se va a liar, ¿verdad? Joder, etanol, tío ¿En serio? Sarki, ¿en serio? Era etanol, tío Aquí se va a liar ahora, eh Pero... Pero vamos Que lo había visto venir Me ha extrañado mucho Eso que ha dicho De que ya no necesito A mi ayuda A ver Que por cierto Nosotros llevamos La ropa de Herc Vale, aquí hay salteadores ¿Verdad? Vale, defiende la tubería de presión A este Que es este de aquí Vale, a ver Vamos a cambiarnos El personaje Rápidamente Porque es que Estoy viendo que aquí Timber Poco va a ayudar Hombre, aquí alguien Que puede ayudar Es Jerón Sin duda Vale, vamos a poner a Jerón Tío, Jerón que... Déjate llevar Por la mejor música Jamás creada Mientras envías A esos capullos Al cielo disco Vale, por ahí está Jerón Vamos a mandarlo Que se quede por allí Por esa zona Y que empiece a reventar Salteadores Vale, aquí vienen Eh, monada ¿Ayudas a Mami A reventar a los malos? Sí, vale Pulsa el botón Bien hecho, coleguita ¿De qué está hablando Sarky ahora? Vale, vale, vale Vale, vale Están atacando la tubería Sí, sí Están atacando la tubería Pero yo estoy aquí Defendiendo, tío Oye, Jerón Que puedes atacar Y eso, eh Sí, sí Atacando Ataca, ataca He mandado a Jerón Para que ataque desde allí Desde el frente Vale, vale, vale Vale, vale Aquí van a caer todos, eh Vale, Jerón Lo que pasa es que Empieza a tirar Los cócteles modo Y casi que se suicida ¿No? Pero ¿Cómo que están atacando? ¿Quién está atacando la tubería? Pues estoy matando a todos, tío Mira, aquí abajo este Pero tío, no puede estar atacando la tubería No me jodas Si está que se enterada de vida Agradecería que dejaste De ponerme ese maravilloso mensaje A ver, voy a mandar a Jerón Aquí abajo Me ha tirado otro monotón Pero ¿Cómo no vas a estar mal herido? Si es que te suicidas tú solo, tío Con los cócteles monotón Esos que tiras Voy a moverlo aquí Fuera del fuego Vale, diría que aquí hemos acabado Sí, efectivamente Ah, espérate Ah, tengo que seguir defendiendo hasta de aquí Nos marca que sigamos defendiendo hasta de aquí Aunque ahí pone Decienda la tubería de presión oeste No sé si es un fallo o qué Pero aquí me está diciendo Que decienda aquí abajo Vale, vale, vale Por ahí viene Hostia, nivel 3, ¿eh? Vale, vale, vale Amarcado como si estuviesen atacando por detrás No, por detrás no hay nadie Vamos a ver ¿Queréis dejar de decir Que están atacando a la tubería? Si la tubería está bien Vale Había marcado yo ayer Aunque se fuese hasta allí Pero Veo que no es necesario Se escucha como si estuviesen atacando a otro lado Bueno Se escucha porque es que Están atacando a otro lado Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo, ¿eh? Me estoy perdiendo muchísimo No sé No sé No entiendo No veo nadie, tío Joder, Yerome ha caído, tío No me jodas Voy a bajar aquí, ¿eh? Voy a bajar aquí Porque es que no No lo veo nada claro Vale Esto por lo que veo Supongo que os habéis fijado Las tiras de 3 en 3 Eso sí Estoy que me quedo ya sin munición A Yerome A Yerome le van a dar Le van a dar por culo Vamos a llamar a la Carmina Ya reviviremos a Yerome Pero es que ahora mismo No es el momento, ¿sabes? Aquí no tenemos munición De lanzasierras aquí, ¿o qué? Porque nos vendría bastante bien Vamos a poner a Carmina Aquí abajo, justo Y yo me voy a poner Esta escopeta Vale, creo que ese nos ha matado Vale, ese Vale Parece que lo hemos defendido Vale Lo peor Con tantos pinchos de metal oxidado Y ese olor a azufre No sé en qué estaba pensando Prosperity sería el lugar ideal Para nosotros Voy a montar el chiringuito allí Avísame si quieres preparar Juguetitos de los que explotan ¿Vale? Vale Pues nada Conseguimos Que Que Sarki se vaya A Prosperity Más un especialista Y ya solo nos queda Uno Que es Nick Vale Ha sido un poco raro esto Tío Porque No es un poco raro Tío Pensarás que nos haces daño Pero de eso nada Me resbala completamente Lo único que me fastidia Es que te creas listo Por ahí no paso Por eso cuando te atrape Pienso coserte Lord Top La que veas Que más que lleno de ideas Lo que estás es lleno de mierda Muy bien Después de esas agradables Palabras Vamos a Continuar Ahora mismo A falta de 10 minutos Para acabar el vídeo Ya sabéis que siempre Solemos hacer de 30 Y la verdad es que no sé Dónde meterme Porque claro Ahora mismo La misión principal Es ir a por Nick ¿No? Aunque también teníamos La de Irwin no sé qué ¿No? Teníamos una misión Por aquí Irwin Smalls Misión de la historia Podríamos ir hasta allí No tengo ni idea De lo que es Pero oye Es una misión de historia Y no es la del especialista Así que Podríamos hacerla Sí Podríamos ir hasta allí ¿Esto funciona? Sí Me parece que sí ¿Puedo reparar esto? Tiene una trampa 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 No es la primera vez Que me pasa No sé si Me ha pasado En algún vídeo O algo Pero A mí jugando A mí me ha pasado A mí me ha pasado No sé si habéis llegado A verlo en vídeo O no Pero a mí me ha pasado Que se me ha jodido Vale Vamos a pillar Esos suministros Esos suministros Esos suministros De ahí Por ahí hay otro también De estos Con Con suministros O con lo que sea No me ha visto Vale Tú quédate aquí Porque este camión Me hace falta Nos vamos a llevar Esto de aquí Hostia Es que Carmina Estaba allí Porque la había marcado yo Vale Vamos a llamarla Que venga con nosotros Y nos vamos a ir A ver Que se cuenta Los camiones también Tío Los camiones también Tío Bueno Se ha librado Carmina Por poco Pero se ha librado A ver Tenemos aquí A este hombre Vamos a ir a por él Está a 100 metros Y este Suele tener un vehículo Así que Si no se mueve mucho A uno sonó Vale Vale Me pegamos aquí Una paliza Este Y al oso también Tío No Pero oso Que se me va Que se me escapa Madre mía Hemos activado aquí La guira a tope Venga 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues tampoco le meto tanto ¿Eh? Vale Ahí está Puff Estaba callado Porque estaba Concentrado Vale Hemos conseguido Reventar a ¿Dónde está este? Vale Aquí Este es el que llevaba aquí Todo el cargamento este ¿No? Trae para acá Vale Pillamos componente Vale Pillamos Pillamos cosillas Y ahora Vale Con esto al final hemos alargado Prácticamente sin querer esto Venga Vamos a hacer Vamos a hacer esto Porque meternos ahora en otra visión Me parece Arriesgado ¿Qué está haciendo Carmina? ¿Vienes? Gracias Podríamos cambiarnos de compañero De hecho no vamos a cambiar de compañero Vamos a poner a Timber Porque vamos a ir a una zona de estas con Con recursos Y bueno Mejor tener a Timber Que marca enemigos Y que Y que también nos tiene ahí Y Nos marca los recursos Marca enemigos y recursos Básicamente Por cierto Llevamos a Carmina aquí Quiere decir esto Que si encontramos enemigos Carmina va a atacar ¿Vale? No tenemos ahora mismo a Carmina seleccionada Pero está con nosotros Así que si Si fuese necesario Si encontrásemos enemigos Como ha sido el caso Pues va a quedarse atacando Bueno Lo que veo es que Timber ha pasado Ha hecho bien en pasar Ha hecho bien en pasar Porque él ahí solo No sé si habría podido Con Con los salteadores ¿Qué dices Carmina? ¿Por qué tienes que ir gritando? Tío No hay enemigos en ningún sitio No sé si habrá aquí arriba A ver 30 metros Vamos a esperar Porque ya Si hay enemigos Por aquí Aquí está Nuestro compañero Timber Marcando Perfecto Vale Ahí está Revientalo Revientalo Timber Revienta Revienta a ese animal Que no sé lo que es Vale Solo había estos dos Han caído rápido Y Timber Se ha cargado al bicho este ¿O no? No lo sé Vale Aquí están todos los recursos ¿Veis? Con Timber tío Lo tenemos todo marcado Me parece Perfecto Maravilloso No todos los salteadores Mira Me la sube como haya pillado la llave El carcayú ese Me da igual que salierais A por él Y que habréis escaldados Si hay un nido a la iglesia Entrad Quemadlo Y sacad la llave De las cenizas Necesito que abréis ese cobertizo Y lo necesito ya Vale Necesitamos Encuentro el nido del carcayú El carcayú era el animal este ¿No? Ojo Voy a matarlo A ver si va a reventar ahora A Timber Y no me apetece Y Vale Quizá matar al carcayú Ese nos habría venido bien Para saber dónde está el nido Quizá Quizá no Quizá no serviría para nada Igualmente Hay que encontrar el nido Tío ¿Dónde puede estar el nido del carcayú? Vale Nos está marcando aquí Vale Aquí está ¿No? Voy a ponerme la escopeta En la zona de búsqueda Vale Por aquí se puede subir Hay que subir Porque Aquí tenemos este muelle Que no está marcado No me preguntéis por qué Pillamos esto Se ha escuchado Se escuchan disparos No sé si Timber Podrá hacer algo por ahí El Timber está ahí fuera Esperando Vale ¿Qué hay por aquí? Se escucha aquí Se escucha aquí Hola ¿Por qué me ha muerto de un tiro, tío? De una escopeta No me jodas Cogemos aquí otro muelle Y por aquí Hay algo más Se puede subir ahí arriba Supongo que habrá que subir el río No sé otra cosa Vamos, eso no es el nido Es ahora un carcayú sin más El nido, pues El nido, pues no sé dónde está Vamos a romper aquí Vale Vale Habrá que subir ¿Dónde está el nido, tío? ¿Dónde está el nido, tío? En la zona de búsqueda ¿Está aquí el nido? Estoy callado Porque estoy intentando Buscar el nido Es que no sé Vamos a ver ¿Puedes dejar de Hacerme saltar? Gracias Me lo marca ahí dentro A ver ¿Se puede salir por aquí? ¿Por algún lado? Vuelve a marcar ahí abajo Pero a ver ¿Cómo que ahí abajo? Pero por ahí abajo Es por donde hemos entrado A ver A ver si es que yo Me lo he dejado aquí En algún sitio Pero vamos Ah, mía, joder Aquí Pues sí Me lo había dejado yo En algún sitio Vale Qué mal nido Tenemos un molotón Sí Vamos a meterle fuego Y no vamos, ¿no? Vale Mata al carcayú El carcayú ¿Qué pasa? Que se ha enfadado Ah, que estaba aquí Ni lo había visto Vale Pillamos la llave Ahí está Y con esto ya Lo tenemos listo, ¿no? Sí, con esto lo tenemos listo Pero ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Me gustaría saber Cómo tengo que salir yo de aquí ahora Ah, vale Vale, por aquí, ¿no? Gracias Podríais haber sido un poco menos bruscos Pero vale, vale Vale, es por aquí Es por aquí He visto que había ahí algo para coger Vale, déjame salir Gracias Bien, vale, vale, vale Ahí está Ahí está Ya con esto hemos terminado Lo que es este Esta búsqueda del tesoro Vamos a pillar todos los recursos Ahora reproduciremos esa cinta Vale, vamos a ir cogiendo todo Joder, no me cogía la cinta americana Vale, pillamos todo esto Más engranajes Muelles Y por aquí tiene que haber algo más Componentes Revistas de talentos Para tener aquí Mejores habilidades Y yo diría que lo tenemos ya todo Vamos a ver si tenemos puntos Sí, tenemos puntos de talento suficientes Para Ponernos otra habilidad Que va a ser el salto doble Va a ser el salto de fe Lo vamos a probar ahora Y lo último que pondremos ya Será el don del edén Y a partir de ahí Pues empezaremos otra vez A poner habilidades normales Vamos a reproducir la cinta Vale, está hablando de De los serrenistas No del nuevo edén Pues nada, pues con esto Lo vamos a dejar, vale Espero que os haya gustado este episodio ¿Cómo nos quedamos? Vale, nos quedamos con cuatro habilidades De estas, tío Está bastante bien, eh Está bastante bien Además tenemos ya alguna Bueno, tenemos la primera mejora Nivel 2 De Prosperity Y tenemos 277 de talento No es que tengamos cero, vale Estamos bien, vale Así que nada En siguientes episodios Seguiremos Seguiré yo por mi cuenta Avanzando Con lo secundario, vale Para seguir consiguiendo puntos de talento Seguir consiguiendo en talón Para las mejoras Y en principio Ahora mismo Solo nos queda con un especialista Que es Nick Y nos queda esa misión De Irwin No sé qué Que supongo que avanzará Con la historia normal Digamos Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós